La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Cuarta partida. Cuarta partida de hoy, a ver qué podemos hacer. A ver. Y este. Siempre te da primero el arma más inadecuada. El arma más inadecuada te da. ¿No ves? Pero cerra la puerta. No ves. No ves. No, no, sí. Venía bien el baquito ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me hace dudar ahora 5 En un momento dejó de hacer sonido la ametralladora Yo dije, cuando pasa eso Que deja de hacer sonido Es porque estás muerto Y no No, no era eso Pero, que rompe pelota A ver, esto tiene que venir acá Esto acá, esto acá El 5 tiene que ser esto Bueno ¿Qué hace? Cofre tiene que estar abajo A ver, a ver Acá tendríamos que hacer así Ahí está Y acá tendríamos que hacer un 4 Y hay gente acá No, 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 no tiraco genial una combinación de armas pocas veces vista bueno tiene gente tipo nadando acá y un tiro listo ya entendí ya entendí todo listo listo está fuera de alcance fuera de alcance voy a tener que agarrar algo de por acá no tenía nada el rata hijo de su madre ¿cómo está el vehículo? el vehículo está bien al 40 no tengo nafta bueno listo 4 listo listo no había nada en este lugar maldito no había nada ya había sido luteado seguro bueno a ver qué tenemos acá para llevarnos nada ¿dónde? ¿dónde están los tiracos? ¿dónde? cuando yo llego ya se callan bueno estamos casi en la zona casi van a que irse no, no a ver si rompo un árbol y se me cuelga el fuego qué timing es qué timing un microsegundo atrasado bueno no veo a nadie cuando tengo la vista infrarroja allá hay uno no tengo granada bueno listo buen intento pero no aprovechando que todo le tiene miedo a la zona una parecita una parecita casi 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 que me llevaría esta ¿no? no si es que no a ver esto ¿me sirve para algo? hay algún vehículo moviéndose ni moviéndose ni quieto ni nada bueno o sea vamos a dejar esta porquería y me voy a llevar esto listo quedamos así no hay cofre no hay nada bueno me voy ah pero no tengo nafta a ver si me llevo la otra me voy a llevar esta a ver si llegamos la tensión de servicio en línea recta ahí va ay no me dejaron nada me usaron la técnica de la tierra arrasada conmigo mismo que malos que son bueno no es por nada pero no tengo auto si tengo auto bueno dale vos tranquilo no estamos apurados no hay que decir no te jajas no te jajas no te jajas no pare no te jajas pero no te jajas Bueno, dale Más quedas sin combustible, vamos No podés llevar todo Si llevas combustible, llevas soplete Si llevas todas las herramientas no podés llevar armas Si llevas armas no podés llevar curaciones Esto es un bolón que este juego No favorece a la gente Previsora Fomenta la inconsciencia Digamos No se quedan quietos No se para nada el franco Estoy llegando a la conclusión de que Como juegan estos pibes No tengo granada No tengo lugar Si te hubiera lugar Dale, dale, volvé, volvé Volvé, volvé Sé buenito, volvé Ya estamos afuera, no es por nada No creo Parece que lo que tenemos que hacer es venir acá Sin acta, por supuesto 96% El auto soñado Encima verde camuflado No creo que lo que tenemos que hacer es ir para la parte de 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 No veo a nadie. Bueno, muy bien. Vamos a hacer así. Ya no creo que tenga muchas chances de reparar autos. Nunca una coronita, nada, ¿no? Bueno, ahora aquí para allá. Vamos a ir sin auto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Rompieron todo? ¿Cuántos son dos? Agarro esto. Y me llevo esto. Y esto es una mira térmica. Mira térmica, sí, ¿no? Mejor que este. ¿Qué hicieron acá, boludo? No te quiero matar. No te quiero matar. No te quiero matar porque sos el tercero, papá. Ya te vi, ya te vi. Ya te vi. Bueno, ¿qué cayó acá? ¿Acá cayó algo? No cayó nada. Estaba todo looteadísimo. ¿Qué pasó? No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, pero... Me robó las armas. Tienes que correr, lo lamento. Si saltaste, ve. Bueno, vamos a ver. los arbustos, si saben que estás ahí te cagan actir igual, no te protege de nada, en el otro tenés un poco de incertidumbre, pero, muy bien, en fin, vamos a jugar la última, porque ya esto no da para más. ¿Qué tiene? Un mapa de la isla, ¿no? Sí. Ahora, mucha bala, mucha bala, pero ¿y las super armas dónde están? Un mapa de la isla. Bueno, armas de las peorcitas, muy bien, quedamos así. Escucha, el perro no tiene nada, ¿no? Un mapa de la isla. Un mapa de la isla. Todo, una porquería. Un mapa de la isla. Casi, casi cinco. Bueno, suele haber un cofre acá, pero no está el cofre. Lo presta acá. Bueno. Bueno. Bueno, dale. Que rompe pelota este juego. Pero dale. Déjame jugar bien. Nivel de tropeza, no alto, pero recontra super meta alto, de los más altos que he visto. A ver, yo no toco nada, no toco nada Voy derechito, no toco nada Bueno, queda más lejos Queda más lejos Queda más lejos Bueno, para darme eso Bueno, esta no está tan mala, a ver Bueno, el paquito que estaba acá abajo, ¿dónde está? Estás acá en la casa, ¿no? Tiro por allá ¿Y dónde está? Un píxel que ni se distingue Y no tengo franco, no tengo nada, bueno Bueno, esto no se puede destruir No se puede romper, no se puede ir por arriba No se puede nada, ¿no? Listo, quedamos así Momento, 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 momento Yo puedo hacer así Ahí va Perfecto Bueno, estamos muy afuera, mapa No muy afuera, afuerísimo No hay cofre Bueno, nivel de torpeza tan increíblemente alto Que no me va a dejar hacer nada Tengo que ir Tengo que matar a un rockero No sé qué miras eso Ahí ya me lo mataron Se ve que alguien lo odiaba más que yo Un rockero no Un rapero Una traición al inconsciente con la edad Y esto Oh Yo lo lamento Lo lamento Pero esto va a tener que ir así Había una fortuna ahí, ¿eh? Bueno, a ver ¿Tendría que haber una lancha en algún lado? No, no Y aunque lo hubiera Tampoco me serviría de nada Bueno Y aunque lo hubiera El autobús no está, ¿no? Bueno, muy bien Curaciones, casi nada Muy bien Ah, pero tenemos un tanque Con el tanque ¿Podemos ir a algún lado? No llegamos ni locos, ¿no? Puede ser que sí trayectoria óptima Camino azul Ahí va Tiro hacia adelante Justito El mejor lugar posible Muy bien No se ve nada Hay luta abajo Bueno, buenísima No hay escudos Me muevo de forma aleatoria Muy bien Ahí vamos Perfecto Qué tan perfecto fue todo eso Como si supiera jugar Muy bien Ahora vamos a asegurar zona Porque esto así no va Tengo tiempo de ir a la atención de servicio Quizás sí Muy bien ¿Sabés qué vamos a hacer? Cinco No se vuelve Un momento Acá tendríamos que hacer así Yes Yes No Ngo ¿Qué hay Necesitas É É É Ahí va, por ahí muy bien. Otra vez cargar nafta al tanque Pero loco Tendría que haber un tanque de combustible intercambiable Un disquet Sacas uno y pones otro Y chao Y ya está Y ya está Sin lutear Buenísimo Pero por qué son tan boludos de hacer eso ¿Por qué son tan boludos de hacer eso? ¿Por qué son tan boludos de hacer eso? No me mate, no me mate señor No me mate No me mate, no me mate No me mate, no me mate Que rompe pelota boludo Que rompe pelota que eso No me mate, no me mate No me mate, no me mate Bueno, el tipo está pensado que el tanque está destruido ¿Por qué son tan boludos de hacer eso? 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 No hay forma O sea, no hay forma No hay forma Hago todo lo mejor que puedo Uso todas las estrategias Hago todo lo más Lo más de lo más Hago lo más de lo más Y sin embargo no hay forma No hay forma de ganar No hay forma No hay forma No hay forma Vea que le estoy metiendo un cañonazo En el pecho De cañón De uno de esos que van a 4000 metros por segundo ¿Entendés? Increíble Nuevas misiones Distancia recorrida Marca 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 Gente cayendo por todos lados Gente cayendo por todos lados Muy bien Esto, camión de la serenísima Está todo bien Ahora sí, vamos a hacer un cañonazo No con el plan Porque si no seguimos con el plan Porque si no seguimos con el plan Se pudre todo Mucho de estos Cuatro Me llevo esto F Me tendría que llevar esto En lugar de esto Sí Y acá tendríamos que hacer un 5 Ahí está Está acá nada más el vago Arriba 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 Un Tec Una Bueno, acá podíamos llevar este en lugar de este Sí, sí, ni hablar Bueno, estamos bien de curaciones Estamos bien de armas Y vamos a estar todavía mejor Ya no le pega ningún misil ¿Qué pasa? Me parece que esto ya fue luceado No sé No sé qué pasó acá Bueno, no hay No hay No hay una cosa sustancial Que uno le diga ¡Buah! Con esto gano A ver, tenemos dos franquitos Podría que dejar este tres Y llevarme esto, por ejemplo Con siete O llevarme Mejor aún Llevarme Tampoco Llevarme esto ¿Me dispararon? Bueno, aquí lo vamos allá Así que tendríamos que ir Llevarme esto Llevarme esto Llevarme esto Llevarme esto Le dio la muerte a otro Que hijo de su madre Bueno, por fin la lancha mata a alguien Por fin, loco Por fin, por fin cumple su función de lancha De lancha misilística, por fin Bueno, que quilombo que hay acá Vamos a acomodar esto, esto viene acá Y esto acá, listo, ahora sí Y aquel tenía algo para ser luteado Quizás sí Es raro que te deje atropellar con la lancha Porque ya lo habían desactivado eso un poco Porque eras atropellado con la lancha Y no te dejaba Por fin el oro se hunde en el agua Muy bien, muy bien Y no te dejaba Que escena tan apocalíptica Super apocalíptico todo Con el dirigible atrás hundido Y todo Una escena realmente patética Bueno, estamos adentro Tenemos, 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 tenemos todo Bueno Granaditas, curaciones, coquitos, salud Abajo hay algo Quizás sí, a ver No No ¡Gracias! ¡Qué hijo de puta de este juego, loco! ¡Qué hijo de puta de este hijo de su madre! No se privan de nada los muchachos Bueno, a ver qué podemos hacer La rotilla por la cosa, ¿no? Cofre no hay No hay cofre por ningún lado Bueno, no hay cofre, muy bien No hay cofre, muy bien Solo por los puntos, ¿no? No vayan a creer que no soy ecologista No hay cofre, muy bien Tengo que matar a la china Bueno En realidad es una occidental disfrazada de china Me robaron la kill ¿Vas a poder creer? ¿A quién le disparaba? Me volvieron a robar la kill ¿Quién es el franco aquel que dispara tan bien? No veo a nadie Bueno, ¿qué hay acá? Acá hay un autobús La lancha tendrá capacidad para hundir el autobús La lancha tendrá toda la jama La lancha tendrá pure la jama Tengo que importar a la cabeza tendrá parte de la jama La lancha tendrá que tapar la jama Tengo que vender, ¿qué es el franco? ¿Qué es el franco? Sí, está bueno Leyé un franco El franco tendrá que extraer que excel Bueno, yo tiro el trato de chistón No, yo tiro la jama No, yo tiro el trato de chistón ¿Por qué no le pega? ¿Por qué me llaman por teléfono siempre que estoy jugando? Lo maté, listo, listo, quedamos así. ¿Hay gente acá? ¿Vale la pena andar matando gente? Uy, qué mal que me responden los mandos. Aquel, ¿no? Ese es mi objetivo. ¿Vale? 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 Dejame salir acelerando con todo el ancha maldita. Bueno, no puedo, no puedo jugar más. No puedo jugar más, me llaman por teléfono, me rompen las pelotas, no puedo jugar así. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla. Nos vemos la próxima, chau, chau, adiós. Atención, aviso legal, este canal es poco recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.